quiero que vean cómo queda esponjosa miren deliciosa por debajo doradita hola hola a todos yo soy Alejita Álvarez y en el día de hoy les traigo una receta que me siento súper orgullosa de ella se trata de una torta de zanahoria sin horno hecha en sartén y súper esponjosa que sé que les va a encantar muchísimo no siendo más empecemos con el vídeo bueno para nuestra receta vamos a necesitar el ingrediente principal que son dos zanahorias no son tan grandes son más bien dos zanahorias medianas tres huevos 60 mililitros de aceite 10 cucharadas de azúcar una cucharada de esencia de vainilla 300 gramos de harina de trigo y dos cucharadas de polvo para hornear el primer paso que debemos hacer es rallar nuestras dos zanahorias y las voy a agregar aquí en el recipiente donde vamos a realizar nuestra deliciosa torta ahora lo que vamos a hacer es añadirle a esto la harina agregamos tres huevos vamos revolviendo agregamos el aceite añadimos la esencia de vainilla las dos cucharadas de polvo para hornear si ustedes ven que la zanahoria es mucha es mucha le pueden agregar otro huevo para que quede más o menos en esta contextura ahora le vamos a añadir el azúcar y revolvemos muy bien esto debemos batirlo muchísimo por ese motivo voy a empezar a batirlo con un batidor de globo y les voy a dar un pequeño tip voy a añadirle una pizca de sal bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es poner a reposar o dejar reposar nuestra mezcla la vamos a dejar por aquí mientras nuestra preparación o nuestra mezcla la dejamos reposar con una servilleta llena de aceite si ustedes prefieren mantequilla vamos a untar nuestro sartén muy bien listo la dejamos aquí tapamos bueno quiero que vean cómo quedó nuestra deliciosa torta ya la voy a empezar a sacar aquí le hice esto para saber si ya estaba y efectivamente ya estuvo ya les voy a mostrar cómo queda bueno aquí ya la saqué de nuestro sartén de nuestra ollita entonces esta es la parte de abajo de nuestra torta voy a dejar que se enfríe un poquito para voltearla y mostrarles cómo queda bueno voy a partir un pedacito para mostrarles cómo queda esta delicia de torta por dentro miren este es el resultado final de nuestra deliciosa torta de zanahoria esta porcióncita voy a comerla la decoré con un poquito de crema de leche batida con un poquito de azúcar y espero la hagan en casa de verdad que no se van a arrepentir es muy deliciosa y miren la textura que tiene bueno amores eso fue todo por el día de hoy no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que yo subo un video no olviden invitar y compartir esta receta para que sus amigos la vean ya casi somos 9 mil en esta familia que cada día crece más muchas gracias por eso también déjenme saber en los comentarios ustedes que otras recetas quisieran ver en mi canal les mando un besito y nos vemos en el próximo chao y 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